La incidencia del fenómeno de la niña combinado con el fenómeno del niño en forma neutral podría propiciar un régimen de lluvias dentro de los parámetros normales este año. Van a haber algunas lluvias esporádicas anteriormente al evento de la entrada del ciclo del periodo lluvioso, pero el periodo lluvioso se va a ir estableciendo en el Nicaragua y en Centroamérica a partir de la segunda semana de mayo hacia finales de mayo. Y para junio y julio mantendremos su comportamiento siempre normal y con la posibilidad de tener una canícula que va a ser mixta a partir de julio-agosto. No obstante, el Observatorio de Fenómenos Naturales advirtió que a partir del segundo semestre se debe mantener mayor vigilancia sobre los posibles fenómenos meteorológicos que podrían generarse en el Caribe nicaragüense. Mientras tengamos presencia de la niña, tenemos un factor muy latente. En el Pacífico disminuyen las temperaturas del Océano Pacífico, pero en el Atlántico y el Caribe aumentan las temperaturas. Significa que nosotros en el periodo lluvioso que iniciamos a partir de mayo hasta finales de noviembre-diciembre, vamos a tener posibilidades de lluvia con mayor intensidad en septiembre, octubre, noviembre y diciembre porque tendremos efectos de mayor presencia de ciclones tropicales. Esta organización recomienda a los productores agrícolas esperar a que el invierno se establezca y comenzar los preparativos del suelo entre la última semana de abril y las dos primeras de mayo. Gualquíria Chavarría, Vox TV